Viernes 9 de agosto del año 2024 transmitimos desde Morelia, Michoacán. Yo soy Juan José Rosales Gallegos y voy a estar con ustedes los próximos minutos llevándole la información más relevante que hasta este momento se ha generado. Iniciamos. En su rueda de prensa del pasado miércoles 7 de agosto al mediodía, la presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que se habría reunido con las gobernadoras de Colima, Guerrero, Guanajuato y los gobernadores de Michoacán y Querétaro. Principalmente los temas que se trataron en esta reunión fueron temas de agua, proyectos de movilidad, carreteros, ferrocarriles y algunos de movilidad interna que presentaron Colima y Michoacán, proyectos de transporte público. Hablamos de proyectos nuevamente de agua, al que le estamos dando una prioridad y por otro lado proyectos de movilidad, principalmente proyectos carreteros, ferrocarriles e incluso también proyectos de movilidad interna como el caso de Colima y el caso de Michoacán que están planteando también proyectos de transporte público que puedan llegar a ser apoyados. Es muy importante que sepamos esto, la dinámica de las reuniones y como explica la propia presidenta electa es que los gobernadores llevan sus proyectos, luego ella les presenta cuáles son las prioridades de su gobierno, se reúnen con los secretarios para definir qué es lo que se va a apoyar, por lo menos un proyecto por estado que se verá reflejado en la construcción del presupuesto para el 2025. La dinámica es que los gobernadores, las gobernadoras presentan sus proyectos y después hablamos un poco de hacia dónde vamos o cuáles son las prioridades. Ellos, ellas se van a reunir ya con los secretarios y secretarias para que antes del primero de octubre podamos tener claro por lo pronto el 2025 qué proyectos vamos a apoyar. Nuestro objetivo es que apoyemos al menos un proyecto por cada estado y por la Ciudad de México además de los proyectos generales que hemos planteado de trenes, de vivienda y proyectos de carreteras regionales. En su rueda de prensa del 7 de agosto, como ya le comenté, Claudia Sheinbaum habló de que se reunió con las gobernadoras de Colima, Guerrero y Guanajuato y los gobernadores de Michoacán y Querétaro. En esta rueda de prensa donde tocó el tema Claudia Sheinbaum, donde tuvo una participación el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ojo, ojo, dijo que específicamente, específicamente, se le presentaron dos temas a la presidenta, la autopista que llama de la agroexportación, que es un hombre bastante mamila, pero bueno, la autopista de la agroexportación de Uruapan a Zamora y un tema ambiental, la rehabilitación hídrica de la cuenca del lago de Pátzco. Ahora, específicamente, así lo dice. Pero específicamente tenemos dos temas, uno es la autopista de la agroexportación, que es la que comunica Uruapan con Zamora y un tema ambiental muy sentido para los michoacanos, para los mexicanos, que es la rehabilitación hídrica de la cuenca del lago de Pátzco. El lago de Pátzco es un lago muy importante, es un lago que actualmente tiene casi siete mil hectáreas de agua, de vaso de agua, fue golpeado por la sequía, pero está fuerte y queremos rehabilitar precisamente en un proyecto de agua esta gran cuenca que alimenta al lago de Pátzco. Oiga, pues hoy, en una entrevista banquetera, eso fue el 7, hoy, 9 de agosto, el gobernador dijo otra cosa, que le dio mucho gusto a la doctora Sheinbaum, el avance del teleférico de Uruapan, que lo respalda, que está muy atenta a los avances del mercado de Pátzcuaro, que los proyectos estratégicos de infraestructura, que unir los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, que hacer una autopista, y que también está muy contenta la doctora con la rehabilitación de la cuenca del lago de Pátzcuaro. En la rueda de prensa con Sheinbaum dijo que específicamente se presentaron exclusivamente dos temas, lo del autopista Uruapan-Samora y el rescate, la rehabilitación del lago de Pátzcuaro. Ya solito le metió teleférico, le metió mercado de Pátzcuaro, que Manzanillo y que quién sabe qué, o sea, el mismo, el mismo gobernador se contradice y nos quiere ver el Gabán. Presentamos los proyectos de Michoacán, presentamos los avances que tenemos, le dio mucho gusto a la doctora Claudia Sheinbaum, el avance que tenemos en el teleférico de Uruapan, por ejemplo, mostró todo su respaldo, todo su apoyo, va a venir en próximos días el encargado de movilidad de su gobierno para supervisar la obra y, bueno, ella está muy atenta en esta obra del teleférico de Uruapan, le mostramos también todos los avances en el mercado de Pátzcuaro, todo lo que tiene que ver con obras multianuales, le di un informe de lo que hemos hecho en estos casi tres años de gobierno y también le presentamos los proyectos que nosotros consideramos son estratégicos, son proyectos de infraestructura, pero que tienen que ver no nada más con carreteras, por supuesto, le presentamos la autopista de la agroexportación de Uruapan a Zamora, le presentamos también un proyecto regional de conectar el puerto de Manzanillo con el puerto de Lázaro Cárdenas, hacer un club logístico para fortalecer la capacidad instalada que tenemos en los puertos del Pacífico, el tema del cabotaje, una autopista de Lázaro Cárdenas a Manzanillo que también beneficie a Guerrero, a la Unión Guerrero, pero también presentamos, le llamó mucho la atención, celebró que estemos haciendo un gran esfuerzo que ella va a respaldar, se comprometió a respaldar esta rehabilitación de toda la cuenca del lago de Pátzcuaro. Oiga, el pasado 5 de agosto, el presidente municipal electo de Uruapan, Carlos Manso, se puso muy sabroso, se puso hasta agresivo y lanzó amenazas a diestra y siniestra, amenazó a los funcionarios de la actual administración municipal. La Limpia viene, dijo, y viene con todo. Vamos a un enfrentamiento, así lo dijo, lo va a escuchar, vamos a un enfrentamiento político, legal y social para poner orden en Uruapan. No habrá acuerdo, ni borrón, ni cuenta nueva. Amenaza con cárcel, que los va a meter a la cárcel. Digo, no solo se puso sabroso, se puso agresivo. La Limpia viene y viene con todo y vamos a un enfrentamiento político, legal y social para poner orden en Uruapan. No va a haber acuerdo, no va a haber borrón y cuenta nueva. Si quieren entregar la administración bien, que lo hagan. Y si la quieren entregar desordenada, tendrán que asumir las consecuencias. Al igual que los secretarios, al igual que los directores, al igual que las personas que ya se fueron, como el de tránsito municipal, seguridad pública, Capazo y otros que ya aventaron la toalla antes de que termine la administración. Cualquier irregularidad que se les detecte, vamos a ponerle todo el empeño para si tienen que pagar con cárcel, lo hagan. Regresen los recursos que le pertenecen al municipio de Uruapan. Y mire usted, ayer jueves 8 de agosto, se llevó a cabo una reunión del proceso entrega-recepción. Esta reunión fue encabezada por el presidente electo, Carlos Manso, y por el presidente municipal en funciones, Ignacio Campos, Secigua y sus equipos de trabajo, ¿no? Bueno, ahí, Ignacio Campos, de frente, no de redes sociales, no, no ahí, este, este, echando habladas, no, de frente, le dijo a Carlos Manso, ojalá y te metas a fondo con las auditorías, para que conozca bien cómo está el tema, porque el discurso político, o sea, echar habladas, daña la integridad de las personas. El juicio, esto es extraordinario lo que le dijo Ignacio Campos a Carlos Manso, el juicio que hoy estás haciendo a mi persona y a mis funcionarios, a ti, Carlos Manso, y a tus funcionarios, se los van a hacer en dos años y nueve meses, hay, para que le vayas tanteando el agua a los camotes, y le recuerda, si alguien cometió una falta, hay las instancias legales correspondientes que deberán proceder, nada de que les voy a meter a la cárcel y la chingada, no, existen las instancias y los procedimientos legales correspondientes, pero esto, es sentencia, el juicio que estás haciendo hoy Carlos Manso, de mí y de mis funcionarios, a ti te lo van a hacer, eso fue lo que le dijo, y de frente, Ignacio Campos a Carlos Manso. ojalá que te metas de fondo con las auditorías correspondientes, porque el discurso político a veces también daña la integridad de las personas, y ahora ustedes, como nuevos funcionarios, van a tener que asumir, en este momento, el juicio ha sido hacia mi persona y hacia mis funcionarios, en dos años, nueve meses, podrá pasar lo mismo, entonces, hay cuestiones de la administración, por eso yo comentaba, y lo digo aquí públicamente, que tienes gente de mucha experiencia en estos procesos, como el caso de la señora Mari Dodoli, del mismo licenciado Magaña, que fue el que nos entregó hace tres años a esta administración, entonces, eso sí, y también que si alguien, o en lo particular, nosotros cometimos una falta, son las instancias correspondientes las que tienen que sancionar, como es la auditoría superior de la federación, y la auditoría superior del estado de Michoacán. Oiga, esto que le voy a presentar es algo muy fuerte, hoy, ante medios de comunicación, la señora Isis Nínive Ortiz Cortés, que muestra mucho valor, porque lo hizo dando la cara, ella es madre de Alexis, un joven de 16 años, su hijo, que resultó asesinado, ante medios de comunicación, ofreció ella, dando la cara, una recompensa de medio millón de pesos, de 500 mil pesos, por quien ofrezca información o entregue a Jorge Luis Villalón Torres, conocido allá en la región de Lázaro Cárdenas como El Marino, El Ancla o El Capi. El Marino es el asesino de su hijo de 16 años. Según explica la señora Ortiz Cortés, Jorge Luis Villalón Torres contrató sicarios para que la asesinaran a ella, pero en el atentado mataron a su hijo de 16 años. Hoy ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien entregue al asesino de su hijo. Me presento, soy la señora Isis Nínive Ortiz Cortés, pues aquí me apoyaron para reunirlos, para dar a conocer que estoy ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos al que me entregue datos concretos por medio de la fiscalía, aparte de la recompensa que está dando la fiscalía para detener el asesino de mi hijo, Jorge Luis Villalón Torres. Lázaro Cárdenas lo conocen como el ancla, el capi, también le pusieron ahí el marino. Él es una persona altamente peligrosa, fue mi trabajador, descubrí que me estaba robando, haciendo cosas que no debía en mi nombre con mi empresa, lo liquidé, lo despedí y me amenazó, pensé que su amenaza pues no iba en serio, pensé que iba pues a quitarme al cliente o algo así, pero nunca pensé que su amenaza la iba a ejecutar un año después, mandándome matar, el cual, pues yo iba con mi niño de 16 años, teníamos de dejar a otro hijo a la terminal que estudiara en Guadalajara y pues él padeció en ese percance. Hoy Morelia es un ejemplo donde gobierno, sociedad civil y autoridades religiosas trabajan para reconstruir el tejido social ya que la paz es una prioridad y un compromiso para el gobierno municipal. El Comité para la Construcción de la Paz y la Reconciliación celebró su última sesión en la que el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, reconoció que el comité conformado por el gobierno municipal logró el mejor modelo en Michoacán con un impacto palpable como la construcción de la Casa del Policía que prioriza a los seres humanos que cuidan a los morelianos convirtiéndose en un ejemplo para Michoacán. En representación del alcalde Alfonso Martínez, el coordinador del gabinete del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, resaltó los valores de la paz y la reconciliación como una prioridad de esta administración para reconstruir la sociedad mediante acciones de integración social, pertenencia y la unión de las familias morelianas. Y sí, Carlos Garfias, el señor arzobispo hizo un reconocimiento al trabajo del Comité de Construcción de la Paz de Morelia. Debe ser modelo tanto para los comités del Estado como los que surgirán en otros estados del país. Será muy oportuno que la experiencia que vamos teniendo en este municipio de Morelia en el Comité para la Construcción de la Paz y la Reconciliación podamos hacerlo modelo tanto para los comités que vayan surgiendo aquí en Michoacán como los que surgirán en otros estados. Ciertamente, repito, de los comités municipales aquí en Michoacán este es el que ha tenido un ritmo ya una estructura y un ritmo que nos va marcando la pauta. Oiga, pues ya se desesperó López Obrador porque cada vez le remachan diariamente el gobierno de Estados Unidos que no confían en López Obrador y su gobierno por la presunción de tener nexos con el narco. Estados Unidos le está diciendo al mundo que existen elementos para pensar que López Obrador tiene nexos con el narco así de contundente hoy en su rueda de prensa desesperado López Obrador se quejó y se puso a la ofensiva en contra del gobierno de Estados Unidos en referencia al caso del mayo Zambada y el hijo del chapo Guzmán ya dijo que no hay cooperación del gobierno de Estados Unidos en el caso que no le han dado información suficiente pregunta ¿y el piloto quién era? de dónde salió el avión o sea no sabe nada López Obrador ahora sí que ¿y dónde está el piloto? es lo que está preguntando López Obrador queremos saber más sobre la negociación dice si fue un acuerdo o como dijo el abogado del señor Zambada el señor Zambada fue detenido no tiene ni idea de la operación que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos para detener al mayo Zambada y al hijo del chapo le recomiendo señor López Obrador lea la columna de Raimundo Rivapalacio de hoy para que tenga una idea de cómo estuvieron las cosas fue una operación limpia de las instancias de seguridad de Estados Unidos para llevarse al mayo Zambada y le reitero que no sepa nada López Obrador es un mensaje de Estados Unidos al mundo de que existe la presunción de que López Obrador tiene nexos con el narco pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso es decir no nos han dado información suficiente por ejemplo qué pasó con el piloto qué hicieron con el piloto quién era y desde luego que saben de dónde salió el avión y queremos saber más sobre la negociación si fue un acuerdo o este como llegó a declarar el abogado del señor Zambada de que lo habían detenido gracias a la coordinación que mantiene la comisión de acreditación para agencias de aplicación de la ley con la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley del departamento de la embajada de Estados Unidos de América el agrupamiento canino de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió una dotación de equipamiento médico y adiestramiento esta donación servirá para reforzar las destrezas y habilidades de los caninos se recibieron pseudo aromas de narcótico los cuales son inofensivos para el entrenamiento canino rampas obstáculos equipo táctico como goggles zapatos chalecos operativos y chalecos para zonas calurosas cámaras tipo go pro correas especiales para su entrenamiento y bozales de impacto entre otros para garantizar su buen estado de salud así como un correcto diagnóstico ante alguna enfermedad también se hizo entrega de aparatos y máquinas especiales así como refrigeradores y hieleras para vacunas y transportadoras para su mayor comodidad en los traslados a alguna acción operativa o de prevención la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo ha pagado sueldos y prestaciones contractuales así como impuestos federales y estatales de manera puntual precisó el tesorero enrique eduardo román al presentar el informe financiero trimestral de la institución lo anterior durante la sesión ordinaria del consejo universitario presidida por la rectora yarabí ávila en la que también quedaron conformadas las comisiones permanentes y especiales de dicho órgano en este marco la rectora saludó la presencia de los consejeros y recordó que en marzo de 2023 fue aprobado por el consejo universitario la presentación ante sus integrantes de los informes financieros trimestrales por parte del tesorero de la universidad para que estén enterados del uso y manejo así como el destino de los recursos dijo la rectora el tesorero Eduardo Enrique Román dio los pormenores de la situación financiera de la institución y detalló que el pago de sueldos y prestaciones contractuales al día de hoy se ha realizado de manera puntual de igual forma indicó que se ha cumplido con el pago de prestaciones a jubilados y pensionados y adelantó que la parte de la aportación del depósito tal y como se hizo el año pasado se cubrirá el próximo 15 de agosto así llegamos al final del informativo y de la semana este viernes 9 de agosto muchas gracias por acompañarnos coma tranquilo ya está informado soy Juan José Rosales Gallegos y de la semana Gracias por ver el video.